LOS CANTOS Lo ve, viejo, lo ve, velo velo ve Y otra la vi que se asomba, el no te abandona, el onda Loire, desapparence, tout près du feu, quand la femme raconte de sa voix alicée. ... 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